¿Qué tal? Les saluda María T. Ramos en ausencia de Palmira Pérez y Rolando Nichols. La autopista 405 es una de las más transitadas del país y estará bajo construcción durante un año. Y el cierre de algunas rampas empieza desde este viernes, ocasionando una congestión de tráfico que, bueno, usted ya se la imaginará. Nuestra compañera Anabel Muñoz nos prepara para este evento. Vamos a enlazarnos en vivo con ella. Gracias. Muy buenas noches. Me encuentro en estos momentos en la intersección del Boulevard Wilshire y la autopista 405 Norte. Como pueden ver, aún a las 10 de la noche, sin duda, un área bastante transitada. Y mañana, bueno, el próximo viernes, aún más congestionada porque es precisamente aquí donde se realizará el cierre de dos rampas de la autopista 405 Norte. Y no había nada de... Con el propósito de construir un carril de tráfico compartido, autoridades de tránsito inician el cierre de rampas en la intersección del Boulevard Wilshire y el 405 Norte. Pero aún sin el trabajo de construcción, conductores angelinos que residen o laboran aquí a diario viven una pesadilla. Muy congestionado. Está muy feo. Está muy mala la vaina. Sin las cerraduras, ha estado bien, está bien congestivo. Como miren, aquí hay mucho tráfico ahorita en este momento. Y me imagino ya con las cerraduras del 405 va a ser peor. Vivo a 5 millas de aquí y duro 20 a 30 minutos. Ocho rampas serán remodeladas. Las primeras dos empiezan este viernes y estarán cerradas por 90 días. La rampa de salida del 405 Norte hacia el oeste del Boulevard Wilshire y la rampa de entrada del 405 Norte cuando se dirige al oeste por el Boulevard Wilshire. Yesenia Olmos es estudiante de leyes en UCLA, pero visita a sus padres en el sur centro de Los Ángeles. Ay, pues si me voy a parar para el rumbo de UCLA en el centro de Los Ángeles, nomás son 15 millas y hago en veces hasta una hora, pasado de una hora. Se estarán despachando más oficiales de tránsito para ayudar con el flujo de tráfico, pero para personas como Yesenia y todos aquellos que absolutamente deben transitar el área, se recomienda dirigirse al sur hacia el Boulevard Santa Mónica o al norte hacia el Boulevard Sunset para utilizar las rampas alternas. Y durante los primeros días de construcción salir de casa con mucha anticipación. Voy a estar buscando cuáles calles grandes que no tengan tanta congestión y usar esas rutas alternativas. Bueno, sin duda bastante importante salir con anticipación este próximo viernes. Las rampas van a estar cerradas por 90 días. También le recomendamos investigar cuáles rutas alternas son las mejores para usted. Y para eso puede ingresar a la página de internet www.metro.net Eso es todo de mi parte. Por el momento regreso con ustedes al estudio.